hola qué tal en este informe te daré unos tips para que tengas de nuevo brillante tus llantas como recién compradas sé que quieres que tu auto luzcan nuevo dedicándole poco tiempo y ahorrando dinero por eso te preparé algunas recetas caseras o fórmulas para que fabriques tus propios abrillantadores de llantas económicos primera receta o fórmula en una botella mezcla 600 mililitros de gaseosa cualquier marca 200 mililitros de glicerina 50 mililitros de pinol o fabuloso son limpiadores para hacer casas y servicios higiénicos lo encuentras en donde venden productos de limpieza o supermercados y 100 mililitros de alcohol etílico o alcohol puro o el alcohol que encuentres mezcla todo en una botella y luego con una esponja o trapo limpio y seco lo aplicas sobre tus llantas lavada y limpia y verás cómo lo hace brillar por varios días cuando se ensucie vuelves a aplicar más producto tampoco se le pegará el polvo receta número 2 en un recipiente o botella echa dos tazas de agua o dos tazas de vinagre aparte que desinfecta y lava lo va a hacer fórmula 3 250 mililitros de glicerina líquida con 750 mililitros de agua destilada o agua sola lo esparce sobre las llantas con una brocha o trapo y dejas secar fórmula 4 mezcla bicarbonato de sodio con agua y haz una pasta aplica esta mezcla sobre las llantas con un cepillo o escobilla de ropa deja reposar el preparado por unos minutos para que haga efecto y finalmente enjuagas se recomienda antes de usar todas estas fórmulas tener limpio tu llanta lávalo y sécalo primero vamos aplica estas fórmulas no me creas compruébalo si no entendiste alguno de estos secretos o tips o recetas o fórmulas vuelve a repetir este contenido o vídeo más tips y consejos y productos y servicios para cuidar tu vehículo en la página web www.ofertasparatuvehiculo.blogspot.com